Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas todos y todas al taller de baile entretenido del programa Mujer y Deporte del Instituto Nacional de Deportes MINDEP Metropolitano. Mi nombre es Paola Berrios, soy la profesora del taller y los acompaño aquí mientras estemos en cuarentena encerraditos en nuestras casas todos los martes a las seis de la tarde, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener para este taller? Solamente las ganas de participar, las ganas de bailar, las ganas de pasarlo bien, ¿sí? ¿Y de qué manera? Bailando, haciendo ejercicio, ¿sí? ¿Usted qué tiene que hacer? Poner un dedito más arriba me gusta, sí que quiere poner algún comentario para saber yo que usted está ahí y luego lo dejo registrado en la asistencia, ¿sí? ¿Qué más tenemos que tener siempre a mano? Una botellita de agua, ¿sí? Para hidratarnos a medida que lo vayamos necesitando, idealmente hidratarnos siempre, siempre durante el día, con lo menos unos ocho vasos de agua a diario, ¿sí? Porque si bien saben, nuestro organismo está compuesto en su gran porcentaje con agua y necesitamos todo esto para nuestros procesos fisiológicos que funcionen bien, ¿sí? Dicho todo esto, les doy la bienvenida entonces para que nos pongamos a bailar, ¿sí? Me van contando si se escucha bien, si se ve bien, ¿sí? Si se llega ahora a cortar, vamos a reiniciar, ¿sí? Porque a veces se corta por un tema de Facebook que nos bloquea las clases y esas cosas, ¿vale? Ya voy a prender mi monitor para poder ver mejor y le damos, a dónde está la página de la branca. Vamos a asistir a la branca. Esperemos un segundo ya, ahora los encuentro. Ahí sí, ahí sí. Eso es. Muy bien. Ahí sí. Vamos a asistir a los perros. Bueno. Ya. Vamos entonces, iniciamos la clase. Recuerda que tienes que tener un espacio un poco libre de muebles, libre de cositas que me puedan entornecer, para no accidentar. Vamos, sub y baja. Tomamos aire. Y vamos alternando ahí, calentamiento, taloneamos a un lado y al otro. Y voy arriba y atrás. ¿Sí? Vamos a levantar. Muy bien. Lado y al lado. Eso. Dale. Por arriba. Dale. Muy bien. Abajo. Dale. Eso. Vamos. Súper. Abre lado y lado. Súper. Vamos soltando brazo. A un lado y al otro. Eso es. Hacia adentro. Muy bien. Tiramos. Mirá. Abre y cierra. Abre y cierra manos. Lleva los codos atrás. Tarroneamos adelante. Muy bien. Suelto. Brazos adelante. Y piso atrás. ¿Sí? Muy bien. Eso. Mira ahora. Eleva. Eso. Dale. Abre y cierra manos. Abre y cierra manos. Giramos. Dale. Gira. Muy bien. Dale. Vamos. Rodilla arriba. Ves. Dale. Muy bien. Dale. Taloneamos. Cruza atrás. Atrás. Eso es. Dale. Voy arriba y afuera. Dale. Arriba y afuera. Muy bien. Mandeo atrás. Dale. Eso es. Y ahora. Eleva. Agamos mamá. Debe tocar la pierna. Elevamos. Dale. Muy bien. Voy al lado. Mandeo. Eso es. Dale. Me quedo. Suelto cadera. Giramos. A un lado y al otro. Muy bien. Eso. Dale. Giramos al otro lado con brazos. Dale. Muy bien. Eso es. Sueltamos. Suelta. 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 Eso es. Muy bien. Y sube y baja. Suelta. Me quedo contra el glúteos Fleta, adelante y atrás, cadera Eso es Muy bien Y ahora, suelte brazos Suelte piernas Muy bien Tome aire Y voy Muy bien Dejamos hasta ahí el calentamiento Vamos a ver que va a ser en el proyector Que no veo, no puedo ver bien Habrá que Actualizar tal vez la página Para ver mejor, si Como está el volumen, se escucha bien Si o no, si o no Mira Al lado Al otro lado Vale Abre Vamos acá Suelta A otro lado Mateo Y vuelvo Dale Para acá Dale al lado Abre D Si te quedas muy bien, te voy a dejar Arruda 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Adiós y atrás. Laterales. Laterales. Esperemos un segundito que tenemos problemas técnicos. Se nos está acabando la música. Un momento. Ya volvemos. No se corte, no se desconecte. Continuamos enseguida. Ya viene la música. Aquí nos quedamos en panade. De bulla. Ahí sí. Espero que no falle más la cosa. Dale. Vamos. Vamos dos kilómetros. Eso. Mira atrás. Dale. Muy bien. Me quedo. Mira. Muy bien. Muy bien. Eso. Listo. Ábrelo. Tres. Y vuelta. Cuidado. Y bajo por el centro. Cuidado. Incinta. Y hacia. Cuidado. 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 Vamoszo. Muy bien, regalo Abre, tres Vamos ¿Qué quiere eso? Voy a escuchar el silencio Para dudar el camino Baja Con el centro, mira Voy a escuchar el silencio Venga La cura y marca Eso es, dale Muy bien Muy bien, dale Al lado Al lado Que la vida es una sola La vida es una sola Y en el cine Que siempre el corazón ¿Qué quiere eso? Muy bien Muy baja Listo Muy bien Hora de Quitarse un poquito la ropa De hidratarse Y Seguimos Mira Cuatro Dos Tres Cuatro Uno Dos Voy y vengo Mira Baja y sube Eso Dale Empezamos de nuevo Cuatro Dos Tres Al otro lado Acude Subo y baja Hombros Mira Eso Eso Dale Muy bien Bajo y subo Eso Dale Y venga Mira Y me devuelvo Atrás Eso Dale Yo me muero Tienes la llave De mi corazón Yo me lleno Porque mi vida Porque el mismo Uh Bajo y subo Iniciamos Cuatro Bajo Atrás Atrás Al otro Tienes la llave Y le pongo Hombros Arriba y abajo A la tierra De mi vida Muy bien Eso Venga Venga Porque el es la llave De mi corazón Yo te quiero Porque mi vida Porque sin tu amor Yo me muero Porque el es la llave De mi corazón Yo te quiero Porque mi vida Porque sin tu amor Yo me muero Eso Eso Lado y lado Hombros Vuelva Al otro lado Y hago una Adelante Y hago una Atrás Dale Voy y vengo Eso Sacudo Arriba y abajo Eso Vamos Vamos Con vuelta Arrastradita Y grito Venga Al lado Tienes la llave Final Final Suavecito Muy bien Ha estado bien cortada La clase Espero que No se note tanto Pero vean Vaya veces Vamos Que se puede Marla Arriba Arriba Mirá Es La Vale Vuelta El otro pie Muy baja Muy bien Vuelta Dos y dos Dale Cuidado, mira Eso Vamos Vamos, que se puede Vamos, que se puede Vamos Eso Ocho, dale Rápido Rápido ahí abajo Atrás Eso Abre, atrás Abre, atrás Abre, atrás Y al otro lado Muy bien Mira Abre, baja Lado y lado Eso Arriba y abajo Al lado, abajo Arriba, abajo Venga Muy bien No Eso Ay Eso No Ay Bueno Man Give me one more time. Y escucha bien lo que te digo. A otro lado. Muy bien. Abajo, sentaría. Abajo. Otra vez, baja. Venga. Eso. Muy bien. Súper. ¿Cómo van? Chicas, ¿cómo van, chicos? Me cuenta cómo va la cosa. Por lo menos aquí he visto que han habido muchos cortes. Eso es. Vamos. Está, está, está. Dale. Toda vez. Vamos. Mira. Eso. Venga, mira. Ahora. Eso. Muy bien. Balancé. Eso. Muy bien. Venga. Eso. Atrás. Venga. Me imagino que estoy tan cerca de ti, no sé casi poder resistir. Muy arriba y abajo. A un lado. Al otro. Arriba. Aba. Venga. Aba. 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 Es un problema de que tú y yo podemos escapar. Hacemos un ocho. Marca cuatro tiempos en los pies. Y baja. Arriba. Aba. 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 Al otro. Eso. Y no reparo de lo que se agudo. Eso. Eso. Y no sabe de que te perderá. Y no sabe de que te perderá. Me quedo. Y saco de brilla. Ay. Sabe de poder. Aba. Mi corazón se acelera. Porque tu vida te crea. Saber si hay una tierra. Y no. Y acercando a tus labios. Corte. Conectando el espazo. Y yo caiga mis brazos. Ya mala mina. Cadera. Así que tu cadera. Eso. Atras. Venga. Eso. Me devuelvo, vuelta, quédalo a los brazos, sacura, mira, saco, mira, saco, mira, saco, mira, acercando a tus lados, porque ya me les pasó, que yo caiga tu corazón, mi corazón se aceleró, porque tendría que querer, sabes que hay una mía, saco, mira, saco, mira, saco, mira, saco, mira, saco, dos, vueltas atrás, pué, marro con más, vamos, y nos reparo de lo que te haré. Muy bien. 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 Vale, tomamos agüita y nos estiramos. Vamos a la parte final, vuelta a la calma, estiramientos, relajación, ¿sí? Estiramientos. Tome aire, bote, estira, arriba. Muy bien, eso es, vamos al lado un poquitito, ya, al otro lado, muy bien, vuelve, sume aire, vamos a cruzar, tomamos con esta manito detrás del talón y estiramos, ambas piernas quedan extendidas para estirar la espalda, glúteos inferiales, ¿sí? Vuelve, rale, bote, nos vamos al otro lado, ¿no? Bien, o bajo atrás, me tomo por detrás del talón, eso, bote, bote. Muy bien, arriba, suavecito por si acaso las subidas y las bajadas, por si alguna por ahí suje de mareos, bloqueamos el codo, tiramos atrás, me quedo ahí, estirando hombros. Vamos a bajar por el mismo lado, mano derecha, abajo, izquierda, arriba y se mira la mano arriba. Vuelve, arriba, arriba, tome aire, bote, abajo, arriba, la otra mano y baja a la izquierda ahora. Sube, toma aire, bota, sube, muy bien. Vamos a bajar de frente, ahora presionamos los hombros, vamos abajo, me quedo aquí, muy bien. Eso es, y ahora, flexo las rodillas y me quedo aquí, eso es, y ahora arriba, suavecito, no me va a ir, bote. Muy bien, muy bien, estiramos cuádriceps, me quedo ahí un ratito, y suavecito, madre, bote. Vamos al otro lado, mira, eso es, suelte, tome aire, bote, nos sentamos, me quedo aquí, ¿sí? Mira atrás, y luego, no me corten, no me corten, miro arriba, abajo, miro a un lado, al otro. Escuta, escucha, escucha, escucha al otro lado, gira más. Tome aire, bote, suelte, 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 la mala onda, suelte, la buena energía. Eso es, no se quede con lo malo, tome aire, bote. Muy bien, chiquillas y chiquillos, algo se pudo hacer ahí, algo pudimos bailar, estuvo bien, odiosito, feimo, vivía, nos bloqueó toda la clase. Pero bueno, con corte y todo lo logramos. Ya recuerden, nuestra clase va los días martes a las 6 de la tarde, ¿sí? Todos los martes, para las chicas y chicos de la granja, ¿vale? Eh, ¿qué les puedo decir? Seguimos en cuarentena, la forma de hacer clases es así, así que, les dejo invitados a las clases, ¿sí? Mantengan sus medidas de protección COVID, uso de mascarillas, siempre, siempre, y aquí, bien puesta sobre la nariz. Hasta la próxima, ¿sí? Está demasiado cortada la cosa, ¿vale? Que estén muy bien, adiós.